Ay, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, franca rosita,lege Posita, dame tu cosita Ay, jordas La Rosa Dame tu cosita Ay, chupa Ay, jorda Cosita, dame tu cosita Ay, jorda Cosita Daisy Averra en laerna bien triste ¡Ah! Bueno, pongo pa' la esquinita, ok Dómela que tu bien bonita, mamacita Dómela, dómela paquita, te voy llevando A mí me gusta como tu yo me nevas ¡Muévete ese bomba y grita! ¡Dévenido a la grita! ¡Come tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Muévete, desde aquí Muerde para allá ¡Muévete, cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cosita, cosita! ¡Ah! 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 Muevetela con el crazy, así que muevese el papa, baby. Ok, dame la, dame la paquita, dame la lleva. A mí me gusta como tú lo manejas. Muevetese tu, paquitita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. 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 Dame tu cosita.